¡Para todos! ¡Para las señoritas! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todo! ¡Para todos! ¡Para todos! Somos poetas, somos poetas Somos poetas, somos poetas Si las cuentas, cariño, no me olvidé Ni un paro se te vea Ni hasta que me pasara por el fin Por un casero, el mismo día Desde que vivimos con vos No eres feliz, soy feliz Por el día, solo un día Que no le están de agua, mi soledad Y tuve, si apareció, mi estrella Que son goleña, goleña Goleña, goleña, solo un día Que de campeona, me caeas, te que vivimos con vos Si no eres oposición de él Todas las respuestas Es un mundo en ti Somos poetas ¡Suscríbete! Si no eres capaces Por un beso